1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Atrapalos ya, atrapalos ya ¿Qué onda, jugadores de Pokémon GO? ¿Qué vamos a hacer hoy, Kevin? Hoy vamos a tapar Pikachu con gorra. Y si no encontramos Pikachu con gorra, todos los que se nos atraviesen, ¿verdad? Sí. ¿Ya tienes la aplicación lista? ¿Lista? ¿Cómo lista? Pues arrancamos con este video. Arrancamos con este video. Acompáñenme. No, no me vieron de esto. No sé si es corto. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Un meow, dos meow, mejor dicho. Dos meow, sí, ya se me fue. Apenas lo hice requete rápido. Me acabaron de dar una ceboa. Creo que es. ¿Agarro ese? No. Me pidieron que le agarre a ese. Y no creo que pueda agarrar ese. Porque ese huevo no lo puedo agarrar. Así que. Porque ya mi hermana tiene un montón de huevos. Yo no creo que aquí no hay poca para nada. O sea, no hay tantos. Como todos dicen, estamos cerca de la playa. Vamos a atrapar a un tecto. ¿Qué le ha hecho hoy eso? No. ¿Vieron? 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 Ah, no invento. No hizo el ataque. ¿Sí viste, verdad? ¿No? ¿No lo atrapé? Sí, y listo. Bueno. Bueno, sí. Lo atrapé, lo atrapé, pero bueno. Lo atrapé antes de que se hiciera para este lado. Ahí se vio que lo atrapé y lo atrapé antes de que se moviera de este lado. Ah, mira. Se llama evolución. Se llama... ¿Cómo se llama? No sé cuál será el saido. No sé evoluciones del saido. Hace ratito... Ah, conste, conste. Porque hace ratito de atrapar a un saido, me apareció un saido por la nada y desapareció. Conste, porque desapareció y yo quería atraparlo, pero desapareció mágicamente. Para evolucionarlo, necesitamos... ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Ah, la verdad, ¿no está? 400. 400. 400. Perdón. No va a estar cañón, tendremos que atrapar muchos saidos, para muchos de estos. Magic Carps. ¿Muchos Magic Carps? Ah, hay un clic en el Chupangorra. ¿A dónde? En dónde, ¿en dónde? Aquí, aquí, aquí. Está... Ah, la... Como a tres cuadras de aquí. Así que podamos, podamos, podamos. Sí, podamos equipo. Estamos por atrapar un Pikachu con un gorro. Ya lo veo. En directo. Ahí está. No está. No está. No está. ¡Para mío, así! Narios de batallas, Pokémon. Y resulta que el de aquí tiene medio corazón. Eso quiere decir que si nosotros entramos, lo podemos derrotar. Ya, 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 ya. Ahí está. Dale piñas, dale piñas. Dale piñas, 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 piñas. ¿Dale piñas, piñas, piñas? Sí. Dale piñas, piñas. Te voy a coger. Acuérdate que en España se dice coger, pero aquí es atrapar. Estás en México. Bueno, ya lo voy a atrapar, lo voy a atrapar. Ya lo atrapeé, lo atrapeé. Ah, ya. Estoy seguro. No se celebra hasta que... ¡Sí! Y por fin tenemos al Pikachu con burro. Así que... ¡Vaya! Estamos sorprendidos. Están sorprendidos. Porque ya las otras veces no lo hemos alcanzado. ¡Pero qué rayos! Su nivel es bajo. ¡33! ¡No me metes! Hemos estado persiguiendo un Pokémon extraño. Y este es lo que nos dan... ¡Un nivel bajo! ¡Ay, no me metes! ¡Una otra vez! Vamos a seguir capturando más Pokémon. ¡Una otra vez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y la...! Todavía no, todavía no. ¡Qué ver! ¡Qué ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¿Y ahora qué hago? Lo trapo con esta, con la pokebola negra y la nariz Porque se me escapó, con la mejor Ay no Aquí Ya estoy Qué onda Todos vieron verdad? Me rechazó, me rechazó Y eso te lo dio el momento exacto Si vas a engastrar pokebolas, vas a engastrar pokebolas Nada más fácil, que chumacola Te voy a dar una pincita, pincita Otra vez, otra vez, no dejes que se te vaya, dale ahora una plátana Yo estoy bien Te voy a dar una pincita Te voy a dar una pincita A ver, es aquí Te voy a dar una pincita Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido No, 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 no Ay, salte, salte Ay, ya, ya, ya Uh, 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 uh Piñazo Piñazo, piñazo, piñazo Dos Pikachus a la vez Dos Pikachus a la vez Dos Pikachus a la vez Somos cracks Y este tiene mucho poder Esto Es Inigualable Como dice el hombre araña Somos inigualables Cierto Dejenos en los comentarios Si ya han atrapado Dos Pikachus a la vez En una sola zona O sea, en una sola calle No, no se puede Ya, gingen Ay, yo acuerdo Ya, agarra Ay, yo acuerdo Pero ahí Es verde Así que no hay problema No se puede Aprovecha todos los que puedes atrapar ahorita Voy a aprovechar todos Bravísimo, bravísimo Atrapamos muchos Demasiados Demasiados Yo creo que vamos a poder subir de nivel algún día Bueno chicos Esta va a ser la despedida Y lo único que vamos a hacer es girar esta última porque parada Y Felices vacaciones de verano ¿Cuántos pokémones agarramos? Agarramos 3 pikachos Y un premio de pikachos Una medalla Así que hasta el próximo video Nos vemos en el próximo video Money, money, money Espero que le guste A gente Que nos den Porque le hicimos En el final ¿No? Adiós ¡Suscríbete!